Bueno, ya vamos concluyendo nuestra jornada de ejercicios para hoy, lunes 23 de octubre de 2003. Estamos desde el Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y como de costumbre, haciendo los ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Bueno, seguimos invitándote para que te sumes a esta maratón de ejercicios diarios. Son 15, 20 minutos, media hora, si puedes una hora. Esto a la postre te mejorará tu coñazo de salud. Quizás no te desaparezcan tus achaques, pero los vas a poder sobrellevar, los vas a poder mejorar. No te quedes sentado en tu casa, no te quedes acostado. Sal, camina, trota, monta en bicicleta como el manguero que venía allá, que todos los días anda en la bicicleta. Y haz los ejercicios acostumbrados desde la Montaña Mágica de Siloé. Desde cualquier parque del mundo, puedes hacer los ejercicios. Raúl, que está en Nueva York, los está haciendo. Y obviamente mucha gente sigue haciendo los ejercicios motivados por lo que hacemos diariamente desde la Montaña Mágica de Siloé. Hoy es lunes 23 de octubre de 2003. Pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. Muchas gracias por vernos y anímate, da un paso adelante para hacer los ejercicios. Igual hay que enseñarles de Indian People, vamosle duro, más duro, más duro, desde Siloé, Cali, Colombia y 23 de octubre de 2003. Por el cantar de los palitos nos despedimos de ustedes hoy.